Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán. Vamos siempre de lunes a viernes, después de las doce del día, hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Todos los días más emisoras, todos los días más oyentes. A ustedes, a los oyentes, y a esas emisoras, un abrazo, un abrazo muy grande, un agradecimiento de parte nuestra para ustedes, por estar allí, por confiar en este espacio, que ya lleva tantos años al aire. Ya llevamos bastantes años al aire, con este frente a frente, con Marino Millán. Desde Cali y Bogotá, hoy, día 22 de junio del 22, 22 de junio del año 2022. Como siempre, con fe en Dios, todo saldrá bien. Saludamos a los que nos escuchan, y nos escucharán luego, a través del YouTube. En YouTube somos frente a frente, radio por demanda, para que nos escuche a la hora que usted quiera, donde quiera, y con quien quiera. También hay quienes llegarán al podcast de MarinoMillán.com.co, al podcast de ColombiaSports.net, y a los que nos siguen a través de Twitter. En Twitter somos numeral frente a frente. A todos ustedes, un abrazo y un saludo en este espacio, que cuenta con el patrocinio de Superastro, el astro que te hace millonario. Hay un astro que está en cada rincón del país. Superastro, puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia, y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bueno, Don Marino, noticias, como siempre, muchas. La noticia internacional del momento, la despedida a través de redes sociales, que le hace el Liverpool a Sadio Mané. 269 partidos con el Liverpool, 120 goles. ¿Qué tal esa cifra? Llega al Bayern de Múnich. Algunos aseguran que será el reemplazo de Robert Lewandowski. Difícil, complicado que sea el reemplazo. Pero que es una gran contratación. Yo creo que es la contratación bomba del año, en este momento en Europa. La salida de Sadio Mané del Liverpool y su llegada al Bayern de Múnich. Eso también le da más campo de acción a nuestro Luis Díaz en el equipo de Liverpool. No porque el Díaz necesitara que se fuera Sadio, ni porque Díaz necesite que se vaya Salah. No, pero ya al irse un hombre de tanta cuota de gol, 120 goles, como los que hizo Sadio Mané, pues lógicamente Lucho, que también tiene gol, va a tener un campo de acción y seguramente una repercusión muy importante en el equipo del Liverpool. Eso por ese lado. En el campo nacional hay una noticia que hay que hacerle el seguimiento y es que todo parece indicar que el negocio de Miguel Borja a River Plate se cayó. Y se cayó, como diría el inspector Romanini, por un detalle así de chiquitico. Resulta que los empresarios arreglaron con Junior el negocio a River Plate. Pero se les pasó, o no sé, pues la lectura que le doy, es que Junior es el dueño del 50%. El otro 50% es de Palmeiras. Y cuando Palmeiras se enteró que la oferta de River era de 5 millones de dólares, Palmeiras dijo, no, 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 no. Pero ese negocio no se hace, porque es que nosotros por el 70% del pase del jugador le pagamos a Atlético Nacional 10 millones y medio de dólares y teníamos el compromiso, dicen en Palmeiras, de pagar el otro 30% y el otro 30% lo íbamos a pagar en 3 millones. Entonces, esa parte no se dio. Y entonces cuando se da todo este negocio y todo este enroque en el pase de Miguel Ángel Borja, o en el pase, no, en los derechos deportivos porque ya el pase no existe. El tema es que Palmeiras dijo, no, 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 5 millones y a nosotros nos van a tocar 2 millones y medio y nosotros pagamos ya 10 millones y medio por el 70%. No, ese negocio Palmeiras no lo aprueba y parece que eso va a tirar al traste la aspiración que tenía. No solamente Borja, sino Los Pachón y el propio Atlético Junior de poner a Borja en el fútbol de Brasil de nuevo, de manera que eso está grave. Y lo otro que la tiene Don Marino Millán, porque se la acabo de leer es que Daira Moreno está adelantando ya su desvinculación de Atlético Bucaramanga para llegar al Deportivo Cali. Y esta noche, Marino, tenemos la primera gran final del fútbol colombiano nacional frente a Deportes Tolima. ¿Qué tal, Marino? Bien, 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 hombre líder, aquí mirando los toros desde la barrera como nos tocó en esta oportunidad, en este semestre, ante la ausencia de Deportivo Cali y América. Pues, hombre, no, es que ya Luis Díaz jugaba casi que permanentemente con Liverpool estando Mané. Y considero que si no lo retiene, o por lo menos no hace el gran intento Liverpool de sostener a Mané, pues simplemente consideran que están bien cubiertos, ¿cierto? Y lo de Luis Díaz sabemos perfectamente que ha sido hasta ahora exitoso y que debe mejorar en la medida en que pasen los días y termine de adaptarse al juego, al medio y a todo lo demás. Sí, hay otra noticia que no podemos dejar escapar y es esta especie de amnistía que hoy por hoy, pues hombre, es manifiesta en la división mayor del fútbol colombiano. A Millonarios le levantaron transitoriamente una sanción para que llenara su estadio, tenía tribunas suspendidas y ahora habilitan a Gio Moreno para que juegue en la final, yo creo, lo dudo, porque no tiene un gran ritmo de competencia, ¿cierto? No creo que lo utilice como titular Hernandarillo Herrera. Pero a mí sí me parece que cuando se falla o cuando se penaliza, se sanciona, hay que mantener la sanción. ¿Cierto? Dice un principio jurídico universal. Dura es la ley, pero es la ley. Y esto es lo que da para conjeturas, para rumores, para consejas, lo que da para la suspicacia, porque empieza la gente, bueno, ¿y por qué a Nacional sí? ¿y por qué a nosotros no? ¿y por qué Gio Moreno sí? Etcétera, etcétera. Ahora, si por ahí, pues, gana Nacional el partido con Gio Moreno y el gole de Gio, imagínate qué lío. Entonces, yo creo que esas puertas no pueden dejarse abiertas, líder. Sí, eso es falta de seriedad. En una liga que se aprecia de ser seria, no pueden suceder estas cosas. Entonces, ¿para qué sancionan? Exacto. O dividan las sanciones. Sanciones de cancha son sanciones de cancha. Sanciones administrativas son sanciones administrativas. Si el señor Moreno, que estaba en una tribuna del estadio El Campín, y tiene un gesto que capta una cámara de burla hacia sus rivales, la Di Mayor lo quiere sancionar, sancioneslo administrativamente. Métale una multa para que nunca jamás se le olvide. ¿Entiende? Pero no lo castigue deportivamente y mucho menos después de castigarlo deportivamente porque hay una sanción de dos partidos, usted le levanta la sanción. Eso no tiene sentido. Eso no es lógico. Eso atenta contra la credibilidad del torneo, pero sobre todo contra la credibilidad de la Di Mayor. La verdad es que es muy triste lo que está pasando. Muy triste. Pero usted lo dijo bien. Se la perdonaron a Millonarios, se la perdonaron a Junior, se la perdonaron a Nacional, se la perdonaron al Medellín. Entonces no sancionen más los temas que son administrativos, por Dios. Sí, claro. Para eso existen unos recursos ¿cierto? Completamente legales, válidos, que son reposición y apelación. No, pero simplemente por una solicitud no se puede levantar o postergar una sanción. No, no, el argumento que Giovanni va a participar en una campaña de paz en los estadios, no, hombre. No, 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 eso no. Eso no tiene fundamento y me extraña porque es que en ese comité de disciplina y castigo de la Di Mayor pues siempre han existido inclusive exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, gente versada en lo que es el derecho. Este es un nuevo comité disciplinario porque el otro había renunciado. Claro, pero búsqueme el palmarés de esas personas y se darán cuenta que no son cualquiera pues. Ahí no están ni periodistas, ahí no hay hinchas, ahí no hay arquitectos, no hay ingenieros, hay gente del derecho. Entonces me llama la atención eso, viejo. Me llama la atención porque como te decía, te hablaba del principio ese jurídico universal, dura es la ley pero es la ley, viejo. Entonces, ¿para qué hacen las cosas, después? Porque es que fue un desmán de parte de Gio, no estaba en la cancha pero generó una provocación y entonces se emana una sanción que luego, hermano, se pospone, eso no puede ser, no, eso no tiene ni pie ni cabeza. Mire, los nuevos y lo había entregado en estos días, los nuevos miembros de la comisión arbitral, perdón, de la comisión del Tribunal de Disciplina y Castillo. Sí. De la comisión disciplinaria son el señor, no los conozco, no los conozco, pero como dice el sensei, ¿no? Deben ser hombres muy prestigiosos en el campo jurídico. Pablo Rey Vallejo, Carlos Mallorca y el señor Henry Sanabria. Ellos son los miembros de la comisión disciplinaria. Ahora búscate, búscate el palmarés de esas personas y verás que son gente del derecho, hermano. No, yo me imagino que sí. Por favor. Yo me imagino que sí. Ahí, mira, mira, por ejemplo, hace años ahí estuvo el doctor Edgar Saavedra Rojas, quien fuera presidente de la sala de casación penal de este país. Imagínate, semejante cargo. Y ahí estuvo en esa comisión de disciplina y castigo. Ahí no llega cualquiera. ¿Me entiendes? Ahí es gente del derecho, hermano. Entonces, ¿en qué quedamos? No, no, es que usted no puede perder el principio de autoridad. Si se pierde el principio de autoridad, usted está perdiendo la gran base en la cual se debe sostener una organización. Y esto no lo digo porque sea Giovanni Moreno o porque sea Pedro Pérez. No, Giovanni Moreno en esto es un accidente. Claro. Pero resulta que ya ha pasado y por eso hice la lista ahora Millonarios, Junior, Nacional, Medellín, a los cuales le van acomodando las sanciones. Eso no, eso no. Ahora mira, a lo mejor Nacional pues no va a quedar campeón con Giovanni Moreno ni Giovanni Moreno va a ser logor del título. No se trata de eso. A lo mejor Hernando Herrera no lo utiliza en ninguno de los dos partidos. Y punto, porque no tiene ritmo de competencia. Estamos hablando de un hecho muy diferente, muy distinto y es que es pasar por encima de algo que está sancionado ya, que ya está fallado, que ya está fallado y que no sé si interpusieron recursos de apelación o lo que fuera pero estaba sancionado. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, a través de una solicitud no puede levantarse una sanción o postergarse una sanción. Ahora, como dijo Julio Comesaña en estos días, cuando criticó el tema del Medellín. Digo, en el Medellín no hay poder político. ¿Qué quiso decir con eso? Pues que los dirigentes del Medellín no tienen poder en la ley mayor. No tienen peso. No tienen peso. ¿No? Como nosotros tampoco tenemos peso pues allá en la FIFA. Tampoco tenemos peso... ¿En Comebol? No, en Comebol sí, porque Ramón tiene peso para él. Claro, para él, bueno. Pero, pero no puede ser que ahora pues los equipos tengan que estar pensando también que aparte de tener un buen técnico, que aparte de tener una buena nómina, hay que tener dirigentes de peso, ¿no? Que volteen las decisiones cuando no nos convengan. Claro. Eso no puede ser. Bueno, te digo, le quita, le resta totalmente seriedad. Y sobre todo, sobre todo, ¿sabes por qué líder? Porque se abre la puerta para que aquí en adelante cualquier equipo perfectamente pide que le, que le pospongan una sanción, hermano. Y entonces ya se vuelve esto, pues, un arroz con lo que sabemos. Si yo quiero hilar bien delgadito, si yo quiero hilar esto bien delgadito, Nacional es contrario al manejo que Fernando Jaramillo le está dando a la Di Mayor. Y resulta que hoy la Di Mayor le tira semejante salvavidas en el tema de Giovanni Moreno. Ahora, yo te digo lo siguiente, yo creo que Hernández Herrera, por ejemplo, lo podrá tener como alternativa, pero inicialista no va a ser. No, es que el tema no pasa por ahí. No, no pasa por ahí. El tema tampoco, por eso digo, el tema no pasa porque se llame Giovanni Moreno, porque se llame Pedro Pérez o Juanito Alimaña. Que juegue, el tema no pasa porque juegue en Nacional, porque juegue en el Deportivo Tapita o en el Zacachispas de no sé dónde. No, el tema no pasa por ahí. El tema pasa por lo que debe ser, un principio de autoridad, un respeto por las decisiones, pero parece ser que, como pasa no solamente en el fútbol, sino en muchas cosas de la vida, tenemos personas al frente de todo esto que se acomodan de acuerdo al ritmo que les toque. Eso no puede ser así. Eso no puede ser. No, o sea no, olvídate de eso. Yo no comparto eso absolutamente para nada. Ahora, hay que decirlo, Nacional perfectamente puede ser campeón sin Giovanni Moreno, porque tiene un excelente equipo y tiene un gran técnico. Claro, ¿para qué le vas a meter máculas a las cosas? Exactamente, ¿para qué vas a dejar una manchita de la cual la gente se puede pegar? Mira, aquí me escribe Jorge Rodrigo Varela. Gracias, Jorge. Dice, escribo desde Popayán, yo la verdad es que esto no me acordaba de esto, pero tiene toda la razón y lo voy a averiguar. Dice, en el partido de ascenso del año 2016 de América con Quindío fue suspendida toda la tribuna sur y en unos cuartos de final con el pasto en 2017 cuando la América andaba por la B todo el estadio Pascual y el América tuvo que cumplir. Sí, claro. Es que esos papayazos no se pueden dar. No, de aquí en adelante no le pueden decir no a ningún equipo, hermano. No a ningún equipo. ¿Seguro? Sí, eso es ridículo, eso es ridículo. Como ridículo fue el fallo del tema este de Villavicencio entre el equipo de Llaneros y el Unión Magdalena. Ah, no. No, 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 es que ese término que no sé a quién se le ocurrió, ayúdame, Castrilli, Castrilli, ayúdame vos que sos el escribano de este cuento. ¿A quién se le ocurrió el término? Pero me pareció muy bueno. Dima Llorada. Hay una serie de Dima Lloradas que uno uno se aterra. La verdad uno se aterra. A veces uno escuchándolos y viendo lo que pasa, ¿no? Recuerda al doctor Chapatín. Célere personaje de la televisión mexicana. Sí. Bueno. Bueno, te cuento pues que sí, ayer hubo comité ejecutivo del Deportivo Cali para el tema de Dayro Moreno. Se reunieron con su representante Álvaro Muñoz Castro y a todos los términos están acordados y se conversó con Dayro Moreno. Dayro a esta hora está tratando de negociar su salida con Bucaramanga y es lo único que falta, ¿no? Para que sea jugador de Deportivo Cali. Tico, me acabas de tirar un dato que no tenía yo presente, gracias Marino. ¿El representante de Dayro Moreno es Álvaro Muñoz Castro? Claro, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ah, ya sé. Ah, entonces el tema ya entendí también. Sí. Un argumento más del por qué Dayro Moreno no llegó a la América. Oh. Ese es básicamente. Digámoslo tal como es, Tulio Gómez no se traga a Álvaro Muñoz Castro y puede tener a Maradona Álvaro Muñoz Castro, puede tener a Cristiano Ronaldo, a quien tú quieras y se le ofrece a la América y por el hecho de estar Muñoz Castro de por medio, Tulio no lo acepta. Ah, no, pero ¿y en eso tiene derecho Tulio Gómez o cualquier persona? Sí, claro. Porque yo tengo derecho a saber con quién hago negocios o con quién no hago negocios. Quién me gusta y quién no me gusta. Exactamente. Claro. No, no, pero decir que quede claro, ¿me entiendes? Porque es que comenzamos a a buscarle otras razones que de pronto no son. Sí, que Kike Osorio no lo quería, que Osorio... No, 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 no. Simplemente jugador que tenga Álvaro Muñoz Castro difícilmente entra a la América porque Tulio Gómez no se pasa a Álvaro Muñoz Castro y Álvaro también tiene sus cosas en contra de Tulio. Entonces es un problema ahí de relación personal. Están en su derecho. Ah, sí, claro. Y como estas son empresas privadas y ahora empresas familiares... Yo tengo mi carro y lo quiero vender. Marino, vos haces este programa aquí conmigo porque los dos nos entendemos, porque somos amigos, porque tenemos una muy buena relación. Pero si vos nos quisieras hacer este programa conmigo porque yo no te caigo bien, nadie te puede obligar a que lo hagas conmigo. Nadie, viejo, nadie. Y tengo un carro para la venta y si viene una persona a comprármelo y así me ofrezca esa plata o más le digo a usted no se lo vendo, con usted no hago negocios. Y de pronto se lo vendo más barato a Rafa Villegas que es mi amigo porque me da la gana porque el carro envío. Así de sencillo. Entonces la gente pues saca cuentos, no, no, que no sé qué, que Osorio rechazó al aire o que por los años que mire usted no fue así. Simplemente el representante es Álvaro Muñoz Castro y todo lo que huele a Álvaro Muñoz Castro no le agrada a don Tullo Gómez y punto. Y yo pensé que Dayro Moreno no llegaba a la América como no llegaba a otros clubes por sus antecedentes disciplinarios que creo que en su momento pesaban pero frente a que no me gusta su empresario yo creo que se cae también el argumento. Sí, claro. Álvaro Muñoz Castro fue presidente de la América por lo tanto pues durante mucho tiempo hizo algunos negocios con América después hizo algunos con Tulio algo pasó no sé ni me intereses en la verdad entre ellos porque es algo de una relación interpersonal y entonces rompieron relaciones así de sencillo aquí no digo que tiene la razón Álvaro ni tiene la razón Tulio porque la desconozco y si la conociera pues tampoco me metería en cosas que no me competen a mí. Bueno noticia de la mañana o más bien conozco la razón no la voy a decir no la voy a decir no la voy a decir al revés de Pachito Eche al revés de Pachito Eche bueno noticia de la mañana ¿qué pasó? publicó el diario el Magdalena el diario de Magdalena diario de Santa Marta Ricardo Márquez entrena con el Unión Magdalena o sea el popularísimo Caballo Márquez entrena con el Unión vuelve a la Unión de donde nunca debió salir yo espero que retome su forma que retome la continuidad que esa continuidad le dé lo que lo llevó a que muchos aseguraran que iba a ser el más grande goleador colombiano de este momento y lamentablemente no se dio que se recupere a mí sí que me llama la atención como jugador sí que me llama la atención de ese muchacho la ineficacia de ese muchacho porque es que hermano un delantero un goleador costeño es un cheque al portador uff la región de Colombia de los grandes goleadores se llama la Costa Atlántica no oye en Santa Marta por favor por Santa Marta por favor eso hay que decirlo bien porque nació de Santa Marta eso hay que decirlo para comenzar pues imagínate de donde he falcado o sea Mario ¿de dónde es Vaca? ¿de dónde era Vilarete? ¿de dónde era? ¿de dónde Muriel? ¿ah? Vilarete no, los grandes goleadores han venido de la costa siempre no, goleadores y jugadorazos como le parece a Alfredo Barango ¿qué tal esa pues? de esa época pues de modo que ¿quién era Alfredo Barango Rafa? ah sí, claro Alfredo Barango fue según el pibe Valderrama el más grande jugador samario de la historia no, y gente como gente que ya no está entre nosotros ¿no? Joaquín Sierra Silva o Don Guaco Guaco decía Carlitos Barderrama con todo lo que él no descalzaba no Arango sí, sí, estoy innegable bueno, entonces digo que esta mañana cuando me encontré en la noticia me sorprendí y ve le debió doler mucho a Gamero pero debió Gamero también interceder mucho por eso para que a Márquez que definitivamente no le estaba yendo bien en Bogotá se le diera la oportunidad de regresar a Unión y en Unión vuelva a ser el Márquez él tiene derecho como todo colombiano al trabajo y se lo dan en Santa Marta en su natal en el equipo de sus entrañas pues bienvenido sea ni más faltaba ahora pues uno en ocasiones triunfa aquí no puede allá fracasa allá triunfa entonces tiene que estar donde le vaya bien y a él le fue bien en Santa Marta con su unión de manera que fue una noticia una información que me sorprendió esta mañana cuando la miré como también ayer y la publicamos se confirmó que Brian Castrillón el pelado que juega o que estaba en el Medellín ya está en la Argentina para jugar con Unión de Santa Fe hombre y vi la foto de Andrés Balanta allá en Atlético de Tucumán con Lucas Pusinelli como te parece sí claro ahora volviendo para cerrar el tema del caballo Márquez yo creo que el hombre de la sensibilidad de la calidad humana de Gamero tuvo que haber hecho ser imposible para que ese muchacho triunfare millonarios pero no pudo pero no pudo viejo nadie puede decir es que le le cogió geriza o le tenía inquina como decíamos por acá en el Valle del Cauca siempre y no le dio la oportunidad no yo creo que luchó hasta lo último ahora no se pudo no se pudo ah hermano pero que culpa tiene Gamero que cree en el jugador lo traen lo ponen entrenan juega tiene la pelota debajo del arco y la tira al tablero electrónico sí qué culpa tiene Gamero ahora tú sabes lo que representa para un técnico tener un goleador nacional hombre por Dios ahí se ahorra una casilla y un extranjero para comenzar ya de entradita pues y le está aportando alguien a la selección nacional claro ahora llegó Luis Carlos Ruiz también es Amario llegó Luis Carlos Ruiz y entonces esa posición la ocupa Luis Carlos Ruiz que no es un 9-9 para que quedemos claritos y a mí me aseguran de adentro de Millonarios que están buscando un goleador claro claro estaban buscando a Castro no sé qué pasó eso de Cayo no no ese tampoco es goleador ese hace goles pero no es goleador pero ahí con Ruiz pudiera hacer bastante daño sí claro sí podían ser pero a mí alguien de adentro de Millonarios me dijo que estaban buscando es que un goleador de muchos pergaminos vamos a ver bueno te invito a la pausa líder ¿te parece? me parece muy bien porque hoy tenemos final tenemos que hablar de fútbol la final claro que sí a nombre de Super Astro el astro que te hace Millonarios a casa no seu trabalho no seu carro no estadio o na rua de Taquito Comarino le acompaña y le informa innovación calidad tendencia lo mejor palabras que describen nuestros productos y servicios PC Store venta de componentes para equipos de alto rendimiento y para aquellos amantes al gaming servicio técnico y asesoría para tus compras todo esto y más en PC Store Centro Comercial Pasarela Local 295 somos distribuidores autorizados AMD síguenos en Instagram como arroba PC Store Colombia informes y ventas tres diecisiete tres cuarenta y nueve veintinueve noventa y ocho PC Store un fantástico mundo real en tecnología solo para ti con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se come un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto con un tinto y la roja tomémonos un tinto y abrázame que Colombia es lo que quiere es tomar café tinto, tinto, tinto mi Colombia es lo que quiere es tinto vuela que vuela que yo lamento ven, ven, ven tomemos café tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja Águila Roja Águila Roja el de todos para todos cabaza, cabaza abastece y alimenta nuestra región cabaza, cabaza ven, ven, ven el campo a tu casa cabaza, cabaza ven el semillero del mundo del fútbol llega a Cali del veintidós al veintinueve de junio el club argentinos juniors arabedurías y captación en las categorías dos mil cinco dos mil seis dos mil siete y dos mil ocho ven y muestra tu talento y haz parte del semillero del mundo la casa del diez info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce invita el club Sao Paulo Cali patrocina Cid Salud bienestar y confianza a su servicio hay un astro que está en cada rincón del país super astro puedes jugarlo en las más de setenta y dos mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta cuarenta y dos mil veces lo ha apostado juega super astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada La Sazón de Doña Julia restaurante bar una tradición gastronómica platos a la carta desayunos almuerzos caseros asados y comidas rápidas encuéntranos en la carrera noventa y siete a número cuarenta y cinco quince barrio Calicanto ya estamos tomando tu domicilio en el whatsapp tres doce ocho ochenta y siete sesenta doce La Sazón de Doña Julia diez años de tradición gastronómica Julia 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 la que tiene diecisiete Somos Pusparna el motor que impulsa el progreso del campo desarrollamos maquinaria con la mejor tecnología pensando en el avance del sector agrícola somos productores somos la fuerza del campo somos Pusparna Pusparna En el dos mil veinte Mis errantes vivencias En el dos mil veintiuno Pasiones condenadas Y hoy Vidas en trance Vidas en trance La nueva trilogía de historias de Marino Millán Solicita su libro desde cualquier ciudad de Colombia al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com y le llegará a la puerta de su casa Vidas en trance Otra estremecedora obra literaria de Marino Millán Muy bien Continuamos Frente a Frente Marino Millán Nuestra cita todos los días 12 a 1 de la tarde a nombre de Superastro El astro que te hace millonario Vea líder Aquí el primo Alberto me hace el favor de enviarme el palmareso currículum de cada uno de los integrantes de la comisión disciplinaria A ver Si usted me permite se lo voy a conocer Por favor Comencemos con Alfredo Pablo Rey Vallejo A ver Abogado de la Universidad de los Andes LLM International Business Law de la Universidad de Londres London School of En Economía y Ciencias Políticas con énfasis en Arbitraje Comercial Internacional Derecho de los Negocios Internacionales Litigio Comercial Internacional y Regulación de los Mercados Financieros Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeliana de Bogotá fue director de la Maestría en Derecho Privado de la Especialidad profesor de Arbitraje Nacional e Internacional Derecho Societario Derecho Comercial y Medios Alternativos y etcétera bueno este hombre ya voy con Henry Sanabria Henry Sanabria Santos abogado de la Universidad Externado de Colombia especialista en Derecho Procesal Civil y magíster en Responsabilidad Civil de la misma universidad actualmente se desempeña como profesor titular de Derecho Procesal Civil y General en segundo año de Derecho en la Universidad Externado de Colombia abogado de la Universidad Externado de Colombia especialista en Derecho Procesal bueno tal 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 bueno continuamos con Carlos Humberto Mallorca que me lo pregunta usted abogado de la Universidad del Rosario con estudios en Derecho Financiero en la misma institución y becario de la Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria ilustre colegio de abogados de Madrid fue abogado señor y coordinador del área de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido profesor en pregrado y especialización en las universidades del Rosario Javeriana y Andes entre otras bueno hizo parte de la Comisión de Reforma a la Ley de Arbitraje que dio origen al proyecto que se convirtió en la ley tal 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 actualmente hace parte de la lista de árbitros y amigables componedores de las Cámaras de Comercio de Bogotá Cali, Medellín y Cartagena también es miembro de la lista de los árbitros de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC bueno el palmaver de esta gente como te digo entonces pues yo no creo que esto venga de parte de ellos este tipo de decisiones no, no que queda claro pues que ese tipo de desmarradas para llamarlo de alguna forma corresponden dimayoradas dimayoradas así de sencillo esta gente muy ilustre me dice acá Andrés Castro que Alejandro Pino Alejandro Pino Calat sí es el autor de ese término entre otras cosas porque Alejandro es un crítico y es uno de los muy buenos periodistas que tenemos hoy en Colombia innegablemente y no solamente en el campo deportivo un hombre muy completo en la parte periodística director de Publimetro que tienen un programa de televisión entonces me dice aquí Andrés que en ese programa de televisión él sacó ese término dimayorada está bien es que sí una dimayorada es una dimayorada ahora lo digo con respeto no se me vayan a ofender pero cuando uno escucha todo ese currículum de estos personajes claro tienen más cartones que un tugurio no totalmente no gente por eso te digo gente hermano es gente del derecho hermano entonces si tienen tanto no son rábulas ni tinterillos ¿me entiendes? no no pero lo que te quería decir es que si tienen tantos títulos o si son tan preparados doctor Rey doctor Mallorca doctor Sanabria no pierdan más el tiempo si no le van a hacer caso no pierdan más el tiempo no se pongan pues en el ojo del huracán para que en el país los vapuleen ¿no? por este tipo de situaciones si no le van a hacer caso pues hermano hasta luego tengo mucho trabajo tengo otras cosas que hacer yo soy un cargo sintiendo ad honor inclusive entonces hermano a no ser pues de que quieras figurar no pero figurar de qué manera hermano porque la gente aquí inmediatamente dice no es la comisión de disciplina y castigo por eso resulta que no son ellos ellos sancionan pues y acá hacen lo que les da la gana si no es bueno mira iba a empezarte esta segunda parte del programa con una noticia que acabo de mirar que me mandó mi hijo Andrés Villegas que me llena de alegría sinceramente me llena de mucha alegría ¿qué dice el viejo Andrés? no, no, no él manda un trino donde felicita al departamento de Boyacá y es que dice acá la gobernación de Boyacá estamos a pocas horas de vivir un momento histórico el inicio de los vuelos comerciales regulares desde el aeropuerto Juan José Rondón de Paypa ¿ya? ¿eh? que bueno buena noticia que buena noticia además te quiero decir con toda sinceridad que tierra tan hermosa es esa del departamento de Boyacá yo hace ya unos cuantos años yo hace unos cuantos años me di un borondo bueno estuve por ahí por Paypa estuve por todo bueno hermano te quiero decir es una belleza de departamento que cosa tan linda es Boyacá y gente tan ilustre que ha dado Boyacá la riqueza de Boyacá Boyacá es una despensa para el país sí claro una despensa para el país yo no sé es decir no sabía que no había vuelos comerciales yo sí sé que uno de Bogotá a Tunja tiene que ir en carro eso sí pues lo tenía clarito pero nunca me pregunté si era que no había vuelos y yo que en ocasiones soy en Belequero hermano me bajé del carro en aquella oportunidad y me metí entre esa gente que a ver cómo era que sacaban la cebolla cabezona la cebolla larga eso es una cosa espectacular pues eso no es trabajo para uno que somos de cristal sí es para verdaderos para verdaderos trabajadores y verdaderos hombres bueno Don Marino esta noche entonces la primera final de este juego de nacional frente al deporte Estolima le voy a dar algunos daticos rapiditos que tengo por aquí a ver suéltelas pues lo primero es que vamos a tener el premio de 500 mil dólares al campeón pues hombre la que entrega Conmebol la Conmebol se dejó ver con un billetico ahí para eso pues sí Conmebol pone un billete ya y entonces la federación al campeón campeón del primer torneo campeón del segundo torneo 500 mil lucas 500 mil de los verdes como diría Pardo Llada sin siquiera temblarle la mano sí 500 mil billete bueno billete bueno ¿no? ¿cómo? por favor sí sí hay una platica en juego importante ahí y el título y toda esa cuestión y la estrella en Tolima la noticia es el regreso de Julián Quiñones Lucumí parece que no irá ¿no? no Lucumí está en Cali exacto sí por el fallecimiento de sí de su abuelita pero pues vamos a ver qué decide el muchacho porque hay jugadores hay jugadores y técnicos que ante esa circunstancia todo lo contrario ¿no? se motivan el padre del señor Pinto creo que estaba dirigiendo no sé si a millonarios tal vez y ese día quiso dirigir su equipo como para homenajear la memoria de su padre sí sí y hay jugadores que asumen esa responsabilidad de esa manera ¿no? sí vamos a ver qué decide el jugador hombre ahora que estás hablando de eso eso es una decisión que pasa primero porque el jugador regresa y segundo porque el técnico lo decide utilizar pero ahora que hablo de Hernán Torres ¿leíste la declaración o lo escuchaste Hernán Torres ayer hablando del tema de los técnicos colombianos? no lo escuché no lo escuché la verdad pero pues he sentido por ahí algunos comentarios si tú me ilustras te agradezco Torres dijo algo que me pareció primero muy elegante y después muy claro lo elegante no hablo de Selección Colombia no hablo del técnico de la Selección Colombia ese tema no me corresponde me pareció elegante pero sí hablo de los técnicos colombianos y entonces dice algo que me parece que es categórico y que muchos compartimos la gran mayoría por no decir que todos los técnicos colombianos son muy preparados desde el punto de vista táctico hombre por dios la forma como los técnicos colombianos trabajan la táctica equivocados o no pero que trabajan trabajan y aquí hay técnicos muy buenos hombre Juan Cruz Real hoy técnico del Junior campeón con América lo primero que hizo en este país fue buscar a Juan Carlos Osorio para que lo convidara a su casa porque quería conocer muchas cosas del fútbol a través de Osorio y Osorio lo recibió porque una persona que aprecia mucho Osorio fue el puente ellos no se conocían lo recibió en su casa ahí lo tuvo Juan Carlos Osorio a Juan Cruz Real y se le despachó y bueno le dio una cantidad de consejos le hizo unas observaciones le explicó cosas tácticas del fútbol a través de imágenes eso me lo comentó a mi Juan Carlos Osorio claro entonces los técnicos nacionales están muy bien preparados eso no se puede negar ah que ya el jugador al técnico nacional no le marche o se le quiera pasar por la galleta eso es diferente pero que saben saben yo creo que más que ese problema el problema del técnico nacional es la falta de respeto del directivo nacional hacia él claro pero porque el técnico tampoco se ha hecho ganar ese respeto mira por ejemplo lo que dijo Hernandarí Herrera que es una muy buena salida cuando le hablan sobre su condición de interino en nacional y dice cualquier técnico en nacional es interino es una formidable respuesta quiere decir que es un equipo tan grande tan importante tan exigente que todo técnico así tenga contrato firmado es interino en nacional como respuesta está muy bien pero yo le diría a Hernandarí Herrera que una cosa es ser técnico interino con indemnización y otra técnico interino sin indemnización con eso quiero decir el que tiene firmado contrato como técnico en propiedad que el que simplemente está tapando un hueco porque el que tiene contrato como técnico en propiedad tienen que respetarle un contrato e indemnizarlo en un momento aunque lo quieran sacar a él no a él simplemente lo devuelven para allá para que trabaje con la sub 20 con la sub 17 con la que trabaje ¿me entiendes? esa es la diferencia por eso este es el gran momento de Hernán y Hernán lo sabe Hernán Darío Herrera lo sabe Herrera como empleado de nacional está cumpliendo hoy la función del técnico pero no está ganando como el técnico titular ahora cuando a mí yo no me voy a meter en ese lío yo respeto todas las opiniones cierto pero yo escucho decir a mucha gente es que Herrera no tiene la experiencia hace 17 años antes de que Hernán Torres disputara una final estaba disputando una final con Real Cartagena frente al Deportivo Cari nada menos es como cuando me dicen a mí es que era jerarquía de nacional porque nacional se ganó dos copas libertadores si es la historia de nacional pero el hoy de nacional este equipo de nacional le pregunto está para ganarse dos copas libertadores el que va a jugar esta noche no ah bueno entonces queremos montarle pues todo el lustre todo el brillo a los planteles de hoy no 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 esa es la historia es perfecto dos copas libertadores nacional el rey de copas lo que usted quiera pero este plantel de hoy le pregunto el que va a jugar hoy ese se ganaría dos copas libertadores no 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 los que ganaron fueron otros exactamente eso es parte de la historia ya está y eso no lo quita nadie claro fueron otros jugadores exacto ya entonces los jugadores los jugadores pasan las instituciones quedan y la historia también queda ahí queda ahí la historia entonces pero la historia no entra a la cancha no uno le dice no es que mira que ganó tantas cosas sí pero quienes ganaron claro hoy juegan están aquí esta noche juegan y el próximo domingo el nacional y el tolima de hoy claro son los que van a jugar el nacional y el tolima de hoy entonces lo que te quería decir es que Herrera como empleado de nacional está hoy cumpliendo la función de técnico nacional pero con el contrato que tiene como empleado exactamente no con un contrato de técnico titular y mañana lo pueden quitar y lo pueden quitar Hernandario y no tienen que indemnizarlo por eso hoy Herrera tiene la gran oportunidad cuando digo hoy es esta final de salir campeón y asegurar un muy buen contrato porque yo estoy totalmente seguro y convencido que no tendría carta de presentación que si Herrera sale campeón de Colombia nacional lo cambia y menos hermano en una región que es tan propia que es tan de ellos dentro de ese regionalismo pues sería el colmo que a alguien de la tierra le diera una patada en el trasero aunque uno en muchas ocasiones cuando le pegan una patada en el trasero es pecharlo para adelante pero en este caso no aplicaría ¿cierto? porque es que hermano a mí sé que me ha llamado la atención eso ¿cómo va a estar en duda un técnico que es de ahí de la casa? de la casa y es antioqueño y es de la región hermano ¿o fue que se acabó el regionalismo en Antioquia o qué? y está metido en la final exacto y desde que arrancó en el proceso de ser técnico interino cada partido ah pierde este partido y mañana lo sacan no, muy tenaz así sí no, no sí, ganó pero mira perdóname la expresión a cagandas sí es que el problema pero mañana pierde mañana empata y lo echan hermano el problema de Randarillo es que no le creen y cuando a uno no le creen hermano sí que es complicado a mí por ejemplo me ha pasado lo de Randarillo pero con las mujeres no me han creído ¿qué tal que te hubieran creído? sin creerte ha pasado todo lo que ha pasado ya, ya, ya líder ya sigamos hablando de fútbol ya, ya, ya óyeme Álvaro Angulo y Felipe Aguilar ya están en la nómina de Nacional te gusta la joda ¿no? el que no la papaya la maldad en el ajeno es sabrosa óyeme déjame que de pronto así como a los de la comisión de disciplina y castigo te saco tu palmarés también óyeme Nelson Palacio no me tories no me provoquen no me provoquen como dirían acá no me amenace oiga Nelson Palacio pues resultó expulsado en esa gresca que se armó en ese partido con Junior claro entonces no va a estar te decía que la gran noticia del Tolima es el regreso de Julián Quiñones una noticia muy importante el regreso de Quiñones ese jugador esa dupla ellos tienen una dupla muy buena ellos ellos tienen cuatro zagueros muy buenos Tolima es que lo de Tolima es sensacional mira Quiñones ese Juan David Moya regresó de la Argentina jugando en Santa Fe regresó de la Argentina fue a Huracán vino tata ahí está otra vez en Tolima ese jugador cómo ha crecido ese jugador claro cuando yo lo veía en Santa Fe cuando arrancó bueno tienen un jugador que a mí me encanta le llaman Sergio Mosquera el grandote ese es que bueno todos son grandotes ya y el otro el otro Mosquera Fabián creo que se llama el otro Mosquera el que reemplazó a Julián Quiñones también es un jugador de un portento físico y sabe jugar y van bien arriba no Tolima lo que te decía ayer Tolima es un equipo físicamente es el mejor equipo de Colombia en la parte física no lo tiene todo y futbolísticamente es un equipo de muchas variantes hermano el fútbol de banda del Tolima es una cosa impresionante hermano la forma como mueve ese bloque bien sea defensivo o ofensivamente es un equipo con todos los recursos ahora Hernán Darío Herrera tampoco es un pintado en la pared tiene un gran equipo también mira es una final lindísima yo te digo con toda honestidad si pero te digo que el partido que le vi que me correspondió hacer si partido de junior con nacional yo no yo no vi jugando bien a nacional sobre todo que no es el nacional que la gente quiere ver es un nacional de lucha de garra de entrega de valentía pero que muchas veces se olvida del fútbol que tiene que practicar de hacer el volumen de fútbol quiere hacer un fútbol vertical muchas veces quiere ir al choque y yo creo que eso lo complicó con junior y eso también lo estaba complicando con millonarios al final de cuentas como dijo Herrera que lo dijo ayer en la rueda de prensa dijo no yo necesito los resultados yo necesito salir campeón y después de que consigan los resultados y salga campeón hablamos del ADN así clarito lo dijo clarito pero con eso que indico que nacional no está jugando un buen fútbol como uno podría pensar lo tendría que hacer con los jugadores que tiene yo diría que hace un fútbol diferente ¿no? si un fútbol distinto hace un fútbol distinto porque es que Hernandario Herrera que fue un y esto hemos hablado varias veces que fue un exquisito ah que jugador fue Hernandario Herrera tampoco se le pone la cara colorada si le toca jugar de punto y de para arriba para mantener un resultado es que no te olvides que Hernandario que fue un virtuoso pues hermano fue de la escuela de Osvaldo Subeldía de Carlos Vidardo y del doctor Ochoa Uribe esos fueron sus técnicos ¿cómo te parece? claro y yo creo que en el fútbol hermano hermano no lo acaba de demostrar Real Madrid ¿cómo se gana la Champions Real Madrid hermano? metiendo ¿ah? metiendo y corriendo metiendo corriendo y defendiendo le vi línea de 5 le vi 6 jugadores en el fondo en muchas ocasiones viejo es que eso no tiene por qué dar pena no tiene por qué dar pena y a lo mejor si hubiera jugado de otra forma ese Liverpool se lo come vivo ¿sí? ahora yo espero lo que yo tengo como pálpito digamos así es que sean dos partidos muy cerrados y de muy pocos goles y de muy pocos goles ahora sí me parece que el Nacional debe ganar esta noche si piensa en títulos yo creo que gana cada cual en su casa si eso va a ser complicado porque es que a ratos es como más complicado Tolima de visita que de local entonces lo primordial aquí sería que el Nacional ganara en casa que sería como más viable un resultado en Ibagué pero si por ahí Tolima le mete la mano esta noche yo creo que bueno hay que esperar los partidos Nacional va a jugar la posible con Mier muy bien Mier Marino para vos ¿cuál es el adquiero del campeonato? es que hermano poco a poco se van rompiendo pues algunos mitos aquí se manejó pues que un arquero tenía que tener entre 28 y 35 años que era la etapa de madurez era la idea del médico Ochoa y de todos los técnicos en ese momento y entonces tú decías un arquero de 22, 23 años olvídese que le falta que le marquen 5000 goles pero eso por hoy está revaluado completamente y mira por ejemplo lo de David Ospina no y en su momento David Ospina fue un arquero muy joven también que ya estuvo 17 años con 17 años fue campeón en la primera ¿cómo te parece? en la primera división y ese Mier tiene ¿cuántos? 21 o ¿cuántos años? 22 22 años ¿cómo te parece? un pelado un pelado además además te quiero decir ¿no? a ver es ese ¿cuál fue el arquero que vi? que vi un langaruto en estos días un arquerazo un langaruto y dije caramba ¿el de dónde? vi un arquero en estos días que me llamó la atención en los buenos arqueros que tenemos aquí en Colombia no sé si fue mi hijo Mier pero sin esa contexto que Mier es un flaco sí claro un forrado hueso exacto entonces fue Mier entonces yo decía caramba no hay que ser como Chilaver ¿me entiendes? como Isidro Olmos en su momento y este muchacho tiene una pasamos por alto se nos pasó hombre el fallecimiento de 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 Riquelme hombre de ese arquero Gustavo Adolfo Riquelme arquero paraguayo falleció el viejo en América en el 69 y en Bucaramanga y caramba que arquero Gustavo Adolfo Riquelme óyeme Marino 69 o antes 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 pero mucho antes fue 62 fue arquero en la selección paraguaya y fue arquero del Atlético de Madrid y fue arquero del América y fue arquero de Bucaramanga él se acabó viviendo no no el hijo fue el que se acabó viviendo en Bucaramanga que tapó en millonarios también ya muy discreto nada que ver con el papá no 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 pero Gustavo Adolfo Riquelme fue un arquerazo un histórico por favor el de la época del Indio Montaño si es de la década de los 60 si es de por ahora 62 61 si creo que es 65 por ahí no no antes 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 yo me acuerdo porque alguna vez lo vi con esa camiseta amarilla una camiseta amarilla que utilizaba si un señor arquero Gustavo Adolfo Riquelme ya tu piel roja ahora nos dará el dato exactamente no no aquí lo estoy buscando aquí ya lo encontré espérate para mí 62 63 América 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 como diría aquel 62 al 65 ah yo te pegué viejo me pegaste un arquerazo uff grandote y no y una y sobre todo hermano de aquellos arqueros que atajaban con ubicación si no tenían que volar de palo a palo porque es que en ocasiones hermano la gente se equivoca y dice pero es que al arquero todo le llega a las manos haz por la ubicación papito claro cuando el arquero tiene que volar de palo a palo es porque está mal ubicado bueno en ocasiones que hay que hacerlo pero no era un arquero volador cuando le tocaba pues lo hacía ahí de luego pero manejaba la posición de una manera impresionante intuitivamente esa era la época de la ameriquita porque América de la mechita la mechita la mecha aquí encontré una foto sí porque es una foto que tengo aquí al frente no vayan a creer pues que yo me sé todo esto de memoria ¿no? porque para que uno ve la foto y recuerda cosas o historias que le contaron o historias que leyó mira este América América del año América del año 62 dale Gustavo Adolfo Riquelme paraguayo con su tradicional buzo amarillo ya Israel el Muelón Sánchez lateral derecho ¿te acordás? el Muelón Sánchez era administrador del Bochinche acá lo tuvimos en el Bochinche un gran tiempo un gran tiempo muy querido oh excelente llegaba uno allá y se ponía uno a conversar de fútbol bueno cuando podía bueno Israel Sánchez el Muelón eh Arcángel Britos era el lateral izquierdo conocido como el juez 20 ¿cómo te parece? ¿por qué Marino? había un juez aquí el juez 20 que era muy estricto era muy severo y entonces le trasladaron a Chapalumbre debió estar Mouseño Castronovo ahí en la zona central defensiva Alberto Castronovo la bestia ¿y sabes con quién hacía dupla? ¿con quién? con Víctor Piñanelli con don Víctor Piñanelli que era central y volante exacto yo creo que en este equipo en esta foto que tengo acá debió jugar de volante no era volante que está ahí está Faustino Abadía está el tino que era volante y era volante también estaba don Alberto don Alberto Castronovo murió en Cali él se quedó en Cali montó su restaurante la churrasquería primero estuvo frente a la biblioteca departamental primero estuvo frente a la biblioteca departamental y luego ya más abajo ahí al lado de lo que fue Carnaval del Norte exacto don Víctor Piñanelli fumador empedernido y una voz grave de locutor y qué señor desde la boca él le deja él le deja el equipo base montado al Dr. Ochoa para el primer título del año 79 Tino Abadía Faustino fuerte Faustino Abadía esos volantes de esos volantes que pegaban sin miedo sin piedad Fanor Largacha un puntero derecho Fanor Largacha el hermano de Luis Largacha arquero sí 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 Fanor Largacha Fanor vive o se fue también no sé oíste sí porque Luis se fue claro ya viajó Luis uy qué arquero era Luis Luis Largacha qué arquero era uff Fernando Rengifo el chino Rengifo el chino que era interior interior derecho sí el chino Rengifo en esta foto está Juan Bayro el argentino oh goleador ese creo que le mostró las nalgas a la tribuna occidental sí le bajó la pantalona todo el día que lo estaban silbando ah carajo bueno José Américo Montanini cómo te parece la bordadora la original la bordadora jugador de River ahora él no se destacó tanto en River porque es que no pues era la máquina de River imagínate pero él cuando vino aquí hizo capo no no jugador Montanini fue sensacional aquí Américo Montanini y el otro el si no el Aragón debe estar no 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 Ricardo Quiñones ah Quiñones sí sí claro pero qué pero no es el Piris no el Piris es colombiano no 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 este era un interior izquierdo si no estoy mal año 1962 en este equipo ya había salido Pedernera cierto o estaba Pedernera no ya había salido ya había salido sí bueno don líder te charla muy sabroso pero pues ya tenemos 13 horas 3 minutos imagínate mañana estaremos hablando Dios mediante me quedé en la mitad ni siquiera en la mitad te iba a dar las dos formaciones dale pues dale 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 Kevin Mier Gerson Candelo Emanuel Olivera Juan David Cabal Danovi Vanguero Sebastián Gómez el mejor jugador de nacional y el torreo Sebastián Gómez cómo corre cuántos kilómetros correrá Sebastián Gómez por partido no hay para batir ya veces solo hay como un león John Duque Daniel Mantilla Andrés Andrade Dorland Pavón y Jefferson Duque esa es la formación de nacional la de Tolima William Cuesta a mí me gusta ese arquero aunque le he visto algunas cosas que tiene herida una mano está como con 5 puntos en esa mano hace rato jugando así ya entonces es lo que ha pasado Jonathan Marulanda lo que te decía Moya aquí en esta formación me mandaron a Sergio Mosquera Junior Hernández es también un buen gran literario Brian Rovira que va a enfrentar a nacional su ex lo recibe en la tribuna Rodrigo Ureña el chileno el dolor de cabeza Rodrigo Ureña reemplazando a Ríos Anderson Plata Bala de Plata Daniel Cataño jugadorazo Andrés Ibaruen y Michael Rangel esa es la que tengo aquí bueno señor entonces mañana estaremos hablando de ese primer resultado de la final del fútbol de Colombia Eder Vergara se le hará arbitro ¿va esta noche usted señor? no esta noche estaré con usted muy pendiente de lo que pase por allá ok que tenga un buen almuerzo don líder bueno don Marino recuerde Marino como siempre todos los días si Dios lo permite estamos aquí a nombre de Super Astro el astro que te hace millonario bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente